A oscura se empieza el día, muy lejos de la ciudad. Esa es otra realidad, tan distante todavía. Y aunque sientas empatía, sigues estando muy lejos. No pretendo dar consejos ni cambiar lo que tú ves. Aunque quiero tu interés por esos temas complejos. Lo que ahora estás comiendo hace rato tuvo un inicio. Lo tuvo en un gran oficio que nunca viste, tu atuendo. Son hechos de un gran talento para muchos invisibles. Y aunque son imprescindibles, parecían sido olvidados. Y hasta a veces condenados a luchar por lo imposible. Lo imposible de alcanzar sueños que sí sean suyos. Que alumbra como cocoyo, se busca de un nuevo hogar. Ese sueño familiar es el único camino. Con un salario mezquino que ignora tanto trabajo. Parece un escupitajo para nuestro campesino. Con un salario mezquino que ignora tanto trabajo. Con un salario mezquino que ignora tanto trabajo. Gracias.